Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar de luna, que últimamente estamos hablando de luna porque está en un punto crucial, en un punto calentito, calentito. Es el momento de hablar de luna porque se puede ganar, se puede ganar algo, se puede ganar algo, un duro, decíamos aquí cuando existía la peseta en España, en otros sitios dirán un dólar o lo que fuera, o lo que sea. En principio, esto está a punto de caramelo, esto se va a poner bien, bien, bien. Bueno, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos luna cotizando a 92 dólares, baja un 9% y ha negociado 8.200.000 monedas. Entonces, está el mercado caliente de verdad, ha ido y ha venido, ha vuelto y ha vuelto a ir y ha vuelto a bajar tres o cuatro veces en lo que llevamos de día, de día. Llevamos 19 horas y esta vela ha ido subiendo, ha ido bajando, ha vuelto a subir y ha vuelto a bajar. Es increíble. Y ahora luna está bajando un 9%. Ha llegado a bajar más, incluso mucho más. Pero bueno, estamos ahí. ¿Qué hará luna? Esa es la gran pregunta. Bueno, si luna cerrase con esta vela que tenemos aquí, la que está haciendo hoy, que todavía a esta vela le están quedando seis horas a cierre, seis horas todavía le están quedando prácticamente, parece ser que nos vamos a hacer lo que realmente tenía que haber hecho la S esta, ¿no? Ir a tocar la media, la media no, la línea de tendencia, la línea de tendencia, acercarse a la línea de tendencia si no la toca, acercarse y empezar a subir. ¿Por qué? Porque tenemos que ha hecho un hombre colgado. Aquí tenemos la línea verde de ayer, hizo un hombre colgado, como llaman los japoneses, a esta figura técnica. Y el hombre colgado, el ahorcado, ¿no? El ahorcado, pues, siempre es una figura de vuelta que cambia el sentido, que ahora estábamos en alcista, ha cambiado el sentido y en teoría volvemos a bajar. Y cuando nos acerquemos a la línea de tendencia, volverá a subir y subirá por encima de All-Tang High. Como ayer hicimos, o anteayer hicimos un All-Tang High en 104 largos. Ese es el máximo histórico que ha hecho Luna nunca. Estamos ahí a punto de caramelo. En teoría, todo lo que baje a partir de ahora son buenos precios, buenos precios para entrar. No es un consejo de inversión, ni mucho menos, simplemente una conversación entre amigos. Yo veo que el precio va a seguir cayendo hasta llegar, acercarse al mínimo anterior que hizo, que hizo 76 dólares. Puede ser, puede ser que lo traspase, que lo traspase. Porque, claro, ha empezado un impulso de onda de Elliot, terminamos esta onda de Elliot que hizo las 5, los 5 números. Ha empezado un impulso, creyendo, yo precreía que era este el número 1. Me extrañó muchísimo porque no tocó los 100. Decía, bueno, tenemos que tocar los 100, que los ha tocado ahora, los ha tocado ahora. Entonces es el 1, este. Y ahora, en teoría, tenemos que hacer la onda 2, que tenemos aquí el número. En teoría puede ser este número. Pero tendríamos que venir aquí abajo. Aquí abajo. En 3, 4, 5 días, tenemos que venir aquí abajo para tomar impulso que el volumen, que está entrando el volumen, está entrando el volumen, entre con más fuerza y nos empuje a las alturas. Por encima de 104, 105 dólares. ¿Qué es lo que va a suceder? Evidentemente. El punto de compra, el punto de inflexión, tiene que ser aquí. Y ese es el momento cumbre para entrar. Claro, muchas veces no lo toca. Hay que ser realistas. Muchas veces no se acerca el mínimo ahí. A veces estamos ahí esperando al mínimo y el mínimo no llega y se escapa el valor. Evidentemente. Todo lo que esté cayendo son buenos precios porque vamos a estar por encima de 105 dólares en breve. En breve, en 5 días, la semana que viene, va a ser prácticamente cosa hecha porque el valor tiene muchísima fuerza. Y lo está demostrando. Vayamos a ver los números de holders que tenemos. Bueno, sí. Antes de los holders, tenemos aquí una noticia de Terra Luna que dice que ya se han quemado más de 120 millones de luna. Bueno, es una buena noticia si tenemos menos lunas para poder comprar. Y Arthur Cheon, el fundador de Defiance Capital, insinuó el miércoles que el precio de luna aumentó debido a la capacidad de Terra de capturar al menos un billón de dólares o más en el espacio del mercado descentralizado de monedas stables. A través de un token nativo vinculado al dólar estadounidense, Terra Dólar. Bueno, pues esto es lo que parece que ha movido un poco la situación del mercado en luna. Vayamos a ver el número de holders que estoy buscando los holders y encuentro pocos. Deben estar en algún sitio que yo no los encuentro. En el SolScan tenemos holders 2.132 y en Etherscan tenemos número de holders 1.125. Tiene que haber más holders en algún otro sitio, pero no los hemos encontrado. Vayamos a ver la comunidad de Twitter. La comunidad de Twitter que no la hemos sacado. Ahí la tenemos cargando. El número de Twitter es que yo creo que estaba en 600.000. No, 360.000. 360.000 seguidores en Twitter, una comunidad muy corta para lo que es el valor. Bueno, el valor prácticamente ya lo tenemos analizado. Lo he querido dejar en gráfico más amplio para que podáis ver exactamente lo que yo estoy viendo. El gráfico de luna en diario es altamente positivo, muy positivo. Hay que tenerlo en cartilla, evidentemente. Es una de las criptos que va a estallar en el 2022, va a explotar. Va a ser el boom de las criptos en este 2022. De momento tenemos el estocástico y la influencia de dinero que sí que están cayendo. Están cayendo e indica que vamos a caer, evidentemente, que es lo que hemos dicho. El valor tiene que caer durante cinco días al menos. Cinco días. Tenemos que acercarnos a los 70, 75 dólares otra vez. Incluso a la media móvil. Podríamos acercarnos a la media móvil. Si la cosa se ensucia un poco, podríamos acercarnos a la media móvil y la media móvil la tenemos en 67 dólares. Podríamos ir a tocarlo. Bueno, veremos lo que sucede en tres, cuatro, cinco días. De momento, el hostilador nos marca direccionalidad alcista. Solo tiene dos líneas verdes. El ADX ha hecho un cambio de sentido y está cogiendo fuerza. La fuerza, evidentemente, lo empuja para arriba. Vamos a tener muchísima fuerza. Ya estamos en 31. El momento que toque los mínimos va a tener muchísimo empuje, muchísima gasolina para la cuenta atrás. Y vamos a salir con mucha presión porque las calderas se están calentando. Están metiendo mucha presión en las calderas. Mucha leña. Tenemos el estocástico también cayendo y lo mismo que el momentum. Ahora nos quedan estos cuatro o cinco días de caída, por lo que yo veo, y veremos lo que sucede. Pensar que en criptos, en la cotización en criptos, no hay nada exacto, ni matemática exacta. Yo puedo decir cuatro o cinco días, se pueden convertir en dos o se pueden convertir en ocho. Pero acercarse a los 70 dólares, que pueden ser 75, 80 dólares o incluso 67, ahí andaremos. No es un precio matemático. Estaremos por encima, estaremos por abajo. Pero lo que es seguro, a estos precios, son precios que no volveremos a ver dentro de 10 días, indudablemente. El valor ganará la altura y superará los 105 y cuando cierre por encima de 105, a las nubes, a la luna, a la luna. Luna puede ir a la luna. Y es retórica pura. Luna puede ir a la luna, evidentemente. Lo veremos volar. Venga, pues estoy ilusionado con luna. Veremos lo que sucede. Iremos marcándolo de cerca porque la verdad creo que vamos a tener un 2022 impresionante con este token. Venga, un saludo a todos. Os mando un cordial saludo y nos vamos viendo. Suerte con las inversiones.